Hola que tal amigos, buenos días, pues miren ya andamos acá, ya les dimos de comer a todos los animalitos y miren ya tengo dos cajas listas que me encargaron una señora, me encargó un gallo y una gallina el gallo es el Silver Lace Wyandotte que tengo y me encargó una Buffer Pinton que es de las amarillas y se las vamos a poner ahí en su caja y la otra señora me encargó una Playmark Rock y una Buffer Pinton así que ahorita las vamos a, están encerradas ahorita ahí en su casita y el gallo lo tengo hasta mero arriba y ahorita los vamos a poner cada uno en su caja y pues se los vamos a llevar y pues se siente feo, se siente feo deshacernos de ella pero pues se va a ir a una casa, a una buena casa, a un buen lugar así que ahorita la vamos a meter aquí espérate un poquito y ahora voy a agarrar la otra y ahora voy a agarrar la otra bueno ahí está una ya lista yo la tengo que hacer van ajar esto Perdió 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 y el play marroque es este, no este es el Silver Lace Wayander, es el gallo, es el gallo que nos encargaron, miren que bonito gallo, otra persona dijo que quería venir por uno de estos gallos, y pues le dije que sí, pero no coincidíamos, porque yo andaba trabajando, y cuando él iba a venir yo andaba haciendo trabajo, y cuando ya estaba disponible él no podía, así que pues yo ni modo de dejar mi trabajo por venir a vender un gallo de 30 dólares amigos, y no coincidíamos, y pues el día que yo descansaba no podía venir, así que pues acá donde van a ir estos gallitos, bueno este gallito y esta gallina, van a ir a una casa, y estos van a ir a otra, y pues ahorita voy a ir para allá, para donde se encuentran ellos, y voy a aprovechar para llevárselos, si no pues estas son las cajas que uso para mandarlos por correo también, así que si quieren pollos, gallos, o de los kikirikis, pues ya saben amigos, pues miren amigos, ya aquí llevamos las cajas ya listas, ya los llevamos listos, y pues ahorita ya cuando lleguemos allá, les voy a pedir permiso a ver si me dejan grabar allá sus gallinas de las, de las señoras, las que tienen, para, pues para que conozcamos sus gallinitas, bueno también les tengo una sorpresa, y hasta a mi esposa le tengo una sorpresa también, ella no sabe, pero yo sé, bueno pues, entonces ahorita en un rato más nos miramos amigos, ya le voy a hacer famosa a sus gallinas, ¿qué es eso blanco que hay? oh, es de las garzas, oh, son de las garzas? ajá si, de los que comen de estos pescados, en la orilla, entonces nada más tienen la pura guajolota, una mala hembra tengo yo, esta parece como de la black copper maran, esa no da huevo así oscuro? no, es del claro, este gallo, este blanco, es también grandote, ajá, pues de ese tamaño es el, yo tenía un gallo así como el que le traje, y estaba así de grande a ese, a ese le llamé el favorito, porque todas las gallinas querían que lo pisara ese gallo, y no querían que los pisara ninguno aquí, ajá pues miren amigos, estas son las, las gallinitas con las que nos quedamos, son cinco, cinco gallinitas aquí, y, y ese gallito, donde tenemos una Rhode Island, y tenemos una Silver Lace Wyandotte, que la tenemos con el, con el gallo, ahí arriba, en esa jabla, y eso es porque queremos sacar, más Silver Lace Wyandotte, y pues de estas vamos a sacar un poco más híbridas, o sea van a ser cruzas, como esta Buff, esta, Lavender Buff Orpington, Lavender Orpington, que es esta, esta viene siendo como si fuera esta, pero es de la Lavender, y pues esta es la Buff Orpington amarilla, y, y pues a los patos los tuvimos que guardar amigos, miren ahorita los patitos los tenemos aquí, los dos patos y las dos patas, porque dos patos y dos patas, porque se nos perdió una patita, no sabemos que es lo que pasó con ella, pero es así, no encontramos ni, ni plumas ni nada, y, pues por eso los guardamos, no queremos seguir perdiendo más animalitos, así que, preferible, mejor guardarlos ahorita, ahorita que todos los, todos los árboles están, están pelones que no tienen, nada de hojas, es más fácil que lo miren los halcones, y, y pues hay mucho tlacuache también, así que, para asegurar mejor los animalitos, ya, mejor los tenemos guardados, también, obtuvimos dos conejitas más, y un conejito, que ese conejito está aquí, miren, miren, aquí está, son los nuevos integrantes de aquí, y, pues miren, aquí están las, las gallinitas, miren, aquí nos salió una bien chiquitita, y este gallito, pues no está tan grande también, no está más cortito, y, pues ahí vamos a seguir, haciendo mezclas, esto también, esta gallinita no está muy grande, y, nos salió una vainillita, bueno, dos vainillas, esta, y nos salió una que está más clarita, así que, ahora este año, vamos a ver, a ver qué, qué, cuántos pollitos sacamos, y a ver si seguimos sacando de este color, ahorita tenemos el gallito, que está con estas, pero ahorita lo tenemos acá, miren, miren, este es el gallito, que tenemos con las gallinitas, esas que están del mismo color que él, a este le pusimos el indio, bueno, le puse el indio, y, ahorita está aquí con la Lola, vamos a ver, a ver de qué salen, qué color salen los pollitos, haciendo esta mezcla de ese blanco, con esta, con esta gallinita, miren, está bien, está bien precioso este gallito, y, pues, ahora sí vamos a poner algunos de los pollitos, a disposición amigos, y por si, se les ofrecen algunos de los pollitos, crías de este gallito, y de las gallinitas blancas, y pues claro, van a salir otros, van a salir otros, otros gallitos, otros pollitos, de otros colores, y vamos a tratar de sacar también jiritos, pues bueno amigos, ahora sí me despido, espero y les haya gustado este video, saludos y bendiciones para todos, y nos miramos para el próximo video, hasta la próxima.